Hola y bienvenido al curso de introducción a la programación con Python capítulo 6 parte 2 de Trabajando con listas, esta vez nos vamos a enfocar en las listas solamente las listas que tienen números Vamos a aprender a utilizar una función muy importante y vamos a hacer algunos programitas para que quede un poco más claro todo el tema Es importante saber manejar listas numéricas porque siempre estamos trabajando con números en la vida cotidiana Y por ejemplo Python es un lenguaje muy útil para programar con visualización de datos A veces uno trabaja con temperaturas, distancias, etc, con todo lo medible Y es importante saber manipular las listas numéricas por esto Y también por ejemplo en videojuegos podemos querer saber las coordenadas de un personaje También podemos meter todo lo contable de un videojuego en listas numéricas por ejemplo la vida, los records, etc Entonces es importante así que vamos a comenzar utilizando la función range, la función rango La cual facilita imprimir una serie de números que estén dentro de un rango Y aquí tenemos este ejemplo, en este ejemplo simplemente creamos un ciclo for, la variable temporal valor En el rango de 1 a 5 e imprimimos el valor Esto en teoría nos debería de imprimir una serie de números del 1 al 5 Que es el rango que estamos especificando en la función range Vamos a ver si esto es cierto, vamos a ir aquí al subline Yo voy a copiar este código que ya tengo aquí en mi presentación Listo, recuerden que en subline es mejor especificar que tipo de código es el que van a escribir Y así se nos va a hacer más fácil Voy a guardar este programa como listas 2 Vamos a ir al cmd y vamos a ejecutarlo Yo ya me encuentro en el escritorio donde tengo guardado mi programa Por lo que ya nada más le tengo que decir a Python que ejecute el programa listas 2.py Y tarán, me imprime una serie de números del 1 al 4 ¿Esto por qué? Bueno, en el rango estamos especificando del 1 al 5 Pero ancestralmente en los lenguajes de programación Siempre, no sé por qué, llega hasta 1 antes del límite que nosotros le ponemos ¿Ok? Y esto es algo a tener en cuenta Es decir, que si quisiéramos imprimir del 1 al 10 Tendríamos que colocar 11 Porque llega hasta 1 antes del límite que nosotros le ponemos Si yo pruebo esto, ahora sí nos imprimiría del 1 al 10 Ok, este es nuestro primer ejemplo Vamos a ver ahora cómo crear una lista Utilizando la función range con ayuda de la función list Que tenemos aquí, la cual convierte una serie de números o una serie de valores a una lista Ok, entonces voy a realizar este ejemplo Vamos a realizarlo rápidamente Voy a comentar esto que tenemos aquí para no borrarlo Para tenerlo a la mano Puede servirles a ustedes como documentación Solo voy a agregar un comentario más Que especifica que es lo que estoy haciendo aquí Va, voy a crear otro comentario abajo para el siguiente ejercicio Y voy a pegar el código Muy bien, aquí que tenemos Tenemos una variable números Y estamos asignándole el resultado De lo que es la función list Y dentro de la función list Tenemos la función rango Y le estamos especificando un rango del 1 al 6 Esto sería del 1 al 5 en realidad Entonces, lo más importante es esto Dentro de la función list La cual convierte una serie de valores a una lista Estamos metiendo la función range La función range es la que va a dar esa serie de valores ¿Cuál es la serie de valores? Pues valores del 1 al 5 Después simplemente imprimimos números Que es la que contiene el resultado Vamos a probar esto Voy a limpiar pantalla Voy a ejecutar el programa Y ¡tarán! Tenemos una lista tal cual Con corchetes Y cada valor separado con una coma Del 1 al 5 tal cual lo especificamos Vamos a pasarnos al siguiente ejercicio En el cual vamos a utilizar range La función range para saltar números El siguiente programa, por ejemplo Imprime una lista de los números pares Que hay en un rango del 1 al 10 Aquí tenemos una variable A la que le vamos a asignar el resultado Como en el ejercicio anterior Utilizamos lista La función list, perdón Con la función range dentro Con una variable aquí Ya tenemos 3 valores en lugar de 2 Los primeros 2 valores es el rango Va a ir del 2 al 11 Perdón, aquí dice del 1 al 10 Va a ir del 2 al 10 Y nos va a... Este es el rango Y vamos a saltar los números De 2 en 2 Esto es lo que significa este tercer valor Vamos a saltar los números del 2 en 2 Por ejemplo, si empieza en 2 Entonces sería 4, 6, 8 Hasta llegar al 10 Que es el número que le estamos especificando aquí Entonces, si yo pruebo esto Voy a dejar un comentario ahí Ustedes también hagan sus comentarios Bueno, aquí tenemos esto Voy a guardar En teoría nos debería de imprimir Los números pares del 2 al 10 Vamos a ver si esto es cierto Y bueno Primero que nada Pues esto no lo comenté Por eso es que nos muestra De nuevo la lista Lo voy a comentar Voy a limpiar pantalla Y ahí está Nada más nos va a mostrar la lista Que quiero que nos muestre Es del 2, 4, 6, 8, 10 Nos está imprimiendo los números pares Del 2 al 10 Porque estamos saltando De 2 en 2 Podríamos incluso saltar De 3 en 3 Evidentemente la lista va a ser más corta Va a ser 2, 5, 8 Y nada más Podríamos indicarle aquí Que empiece desde el 1 Va a llegar del 1 al 10 Entonces nos debería de mostrar 1, 4, 7, 10 Va de 3 en 3 Estamos saltando de 3 en 3 Excelente Voy a comentar esto Para pasarnos al siguiente ejercicio Saben que ya llegando a esta parte Podríamos realizar un pequeño programa Utilizando ya lo que hemos aprendido Hasta el momento Vamos a hacer un programa Que nos muestre el cuadrado De los números del 1 al 10 Ok Ok, para esto Vamos a utilizar una lista La lista va a ser cuadrado Va a ser cuadrados Porque aquí van a ir todos los números Le voy a poner cuadrados Y va a estar vacía La lista no va a tener ningún valor En el principio Ok Luego vamos a entrar al ciclo for En el cual vamos a decir Para el valor tal En el rango Del 1 al 10 Porque queremos que nos muestre El cuadrado de todos los números Del 1 al 10 Ok Recuerden 1 antes del límite Vamos a poner los dos puntos obligatorios Para el ciclo for Y vamos a agregar una variable aquí Temporal Para que almacene el cuadrado De cada valor De cada número Entonces Vamos a crear una variable Que es cuadrado No cuadrados Como la lista Cuadrado solamente Y le vamos a decir Que cuadrado va a ser igual al valor Y recuerden Como elevamos al cuadrado Como elevamos a una potencia En este caso Queremos elevar al cuadrado Por eso le ponemos por 2 Si quisiéramos elevar al cubo Le pondríamos por 3 Y viceversa Le voy a poner aquí Valor Ya sabemos Va a ir almacenando Cada valor en el rango Del 1 al 10 Con cada vuelta que del ciclo Por lo tanto El primero sería 1 por 1 Luego 2 por 2 Luego 3 por 3 Así sucesivamente Ya tenemos aquí nuestra lista Ya nada más haría falta Agregar Este resultado A la lista cuadrados Ok Entonces vamos a hacer eso Va a ser cuadrados Punto Appen Si se acuerdan Del método Appen El cual agrega Un valor a la lista En este caso Vamos a agregar Cuadrado Porque es el que contiene El resultado De la operación Cuadrado Y aquí ya Cada cuadrado Se irá almacenando En la lista Y ya nada más Nada más haría falta Imprimir esta lista ¿Cuál lista? Cuadrados Ok Con esto Tendríamos un programa Que nos imprime El cuadrado De los números Del 1 al 10 Y vamos a ver Si es cierto Y tarán 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 Tenemos 1 El cuadrado de 1 es 1 El cuadrado de 2 es 4 4 por 4 es 16 5 por 5 es 25 Y así sucesivamente Hasta llegar al 10 por 10 El cual es El resultado 100 Muy bien ¿Por qué quise hacer este programa? Porque aquí vamos a empezar A aplicar un poquito más La lógica Este programa A pesar de que en Python Ya está muy resumido Ya tiene Son poquitas líneas de código Para hacer un programa Pues algo funcional Todavía lo podemos reducir Un poquito más Por ejemplo Esta variable temporal Que tengo aquí Cuadrado Que es la que almacena El valor De los números Al cuadrado Pues sale sobrando Podríamos meter directamente Este valor Aquí en esta expresión Y deshacernos De esta línea de código Y así tendríamos El mismo programa Pero con menos líneas De código Vamos a ver Si esto es cierto Voy a limpiar pantalla Bueno no Lo voy a hacer así Y tarán Tenemos el mismito Resultado Pero con menos líneas De código Más adelante En un momento Vamos a ver Que todavía podemos Resumir un poquito Más este programa Pero bueno De momento así queda bien Voy a comentar esto Para seguir con los ejercicios Y el siguiente tema es El uso de las funciones Min, max y sum Esto es pues Estadística básica Es una función Que nos va a mostrar El mínimo de una lista El máximo de una lista Y la suma De toda una lista Ok Entonces Tenemos aquí Mi lista números Y vamos a aplicar Sobre mi lista números Todas estas funciones Tenemos 1, 2, 3, 4 Le puse un 0 Aquí a medias Nada más Pues para jugar un poquito Tenemos el 5, el 6, 7 Y el 8 y el 9 Muy bien Vamos a realizar Este pequeño ejercicio Ya tengo aquí la lista Voy a copiar esto también Y ya estoy usando Las funciones Min, max y sum En mi lista En mis números Y si yo guardo esto Y yo limpio pantalla ¿Qué creen que va a pasar Cuando ejecute el programa? Pues no va a pasar nada ¿Por qué? Porque no estamos imprimiendo En ningún momento El resultado Claro Estamos usando las funciones Pero estas funciones Su función no es imprimir un resultado Simplemente Ese resultado Pues ya se queda ahí guardado Y si lo quisiéramos mostrar Pues haría falta imprimirlo Entonces Hace falta utilizar aquí La función print Para cada uno ¿Listo? Y tengo que cerrar acá El otro paréntesis De mi función print Ahora si En teoría Debería de imprimirme La función min Me muestra El mínimo De mi lista El valor mínimo El más pequeño Es el 0 Aquí lo tenemos Y me muestra 0 El valor max Me muestra el máximo El cual es el 9 La función suma Me muestra la suma De todos los números En mi lista En este caso sería 1 más 2 3 6 10 15 21 28 36 45 ¿Ok? Y aquí está el resultado Excelente Esto pues Son funciones muy útiles Que te ahorran mucho trabajo En cualquier otro Lenguaje de programación Tendrías que hacerlo a mano Y créeme Son bastante líneas de código Y es bastante desgastante Pero bueno No está de más nunca Saber cómo se hacen Y listo Vamos a llegar a la parte difícil De este video Que son las listas por comprensión Una lista por comprensión Combina El ciclo Y la creación De nuevos elementos En una sola línea Y automáticamente Esta es la parte importante Automáticamente Le añade Cada nuevo valor Cada nuevo elemento A la lista En este caso La lista va a ser Cuadrados La cual tenemos aquí Ojo Que vamos a realizar El mismo programa Que realizamos antes El cual nos muestra El cuadrado De los números Ok Como ves En solo dos líneas De código Entonces tenemos La misma variable Que va a ser nuestra lista Cuadrados Abrimos corchetes Cerramos corchetes Y dentro Tenemos toda la lógica Toda la operación Tenemos nuestro ciclo For Y tenemos Esta expresión Que realizábamos antes Para ir Elevando al cuadrado Cada número Cada valor De nuestra lista Y simplemente Imprimimos El resultado Voy a realizar Este ejemplo Y ahorita lo explico Un poquito Mejor Vamos aquí abajito Ok Aquí ya tengo El ejercicio Vamos a ejecutar Esto Lo voy a guardar Vámonos a El cmd Limpio pantalla Y Se me olvidó comentar esto Ahora si Limpio pantalla Y como ves Nos está mostrando El cuadrado De la lista De mis números Del 1 al 10 Ok ¿Cómo funciona esto? Bueno Primero Dentro de lo que es La lista Esto Con esto Estamos indicando Que vamos a crear Una lista Como todas las listas Que hemos hecho antes Pero en vez de meter Valores Separados por comas Vamos a meter Toda la lógica De nuestro Programita Entonces estamos Metiendo la expresión Lo primero que va Es la expresión Esta expresión La cual Estamos diciendo Que valor Va a ir incrementando En 2 Cada número Cada vuelta Del ciclo Y después Tenemos el ciclo Con el cual Estamos creando La variable temporal Valor En el cual Estamos diciendo Que va a ir De un rango Del 1 al 10 Ok Entonces tenemos Este ciclo Que es el que va A alimentar Esta expresión Por ejemplo Vamos a crear Un programa Que imprima El cubo De nuestros números Si yo quisiera Hacer esto Sin utilizar Una lista Por comprensión Simplemente aquí Cambio el nombre De esta variable Le voy a poner Cubos Para que concuerde Y también aquí Y también Aquí Aquí Y ahora aquí En vez de 2 Pues estamos Elevando al cubo Ok Esto nos imprimiría El cubo De los números Del 1 al 10 Vamos a ver Si esto es cierto Y como ves Efectivamente Si es cierto El cubo De 1 es 1 El cubo De 2 es 8 El cubo De 3 es 27 64 Y así Hasta el cubo De 10 Que es 10 Por 10 Por 10 1000 Ok Vamos a convertir Este programa A una lista Por comprensión Lo primero que tenemos Y de lo que no podemos Prescindir Es de nuestra lista Y luego tenemos Que meter La expresión ¿Cuál es la expresión? Esta expresión Esta es la que tenemos Que meter primero En nuestra lista Por comprensión Aquí la pongo Y después ¿Qué es lo que tenemos Que poner? El ciclo Tarán Y por último De todo lo que tenemos Aquí Lo único que nos hace falta Sería Imprimir el resultado Vamos a ver Si esto es cierto Voy a comentarlo De aquí de arriba Guardo Me vengo acá Y Tarán El mismito Resultado Hemos convertido Nuestro programa Cubos A una lista Por comprensión No es tan complejo Pero yo sé que A las personas Un poquito más novatas O que no están acostumbradas Pues se les puede dificultar O simplemente No se les puede presentar No A lo mejor No tienen la lógica Tan desarrollada Pero Si te acostumbras Como ves Puedes llegar a utilizar A ahorrar Varias líneas de código Lo cual es siempre bueno En un lenguaje de programación Bueno Casi siempre es bueno Ahorrar líneas de código Además es una manera Bastante elegante De decir Hey Yo sé programar Yo tengo mi lógica Bien desarrollada Y se ve bonito Así Menos líneas de código Un programa bastante limpio Esto sería todo Por el momento Espero que te haya gustado No olvides comentar No olvides darle like Agregarlo a favoritos Por cierto En facebook Comente Que si querían Que realizáramos ejercicios Entre cada video Para así Que esto sirviera de práctica Entonces Ponte atento A mis redes sociales Sobre todo facebook Pronto los estaré publicando Para que practiques Y estar ahí conviviendo Un poquito Entonces hasta luego Que tengas un excelente día Nos vemos Pronto los estaré publicando Pronto los estaré publicando Ponte uno Ponte los estaré publicando Pocah� No Ponte los estaré publicando Theo